Estoy en la vida Estoy enamorado de tu voz y tu ternura Tú eres mi color, mi poesía y mi música Estoy enamorado de tu mirada tan profunda Que se mete en mi alma, la eleva y me inunda Estoy enamorado de tu vientre y de tu ombligo De tus manos, tu lengua y hasta tus oídos Estoy enamorado de tu piel tan transparente Y de tu boca directa que me habla de frente Y nunca dejará de mi boca escuchar decir que Yo quiero ser tu amor por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre Por siempre, por siempre Soy enamorado de tus besos mariposas De tus logros, tus sueños, de todo lo que toca Estoy enamorado de las cosas que no veía Tus secretos, tu historia, lo que guardas dentro Y nunca dejarás de mi boca escuchar decir que Dice Yo quiero ser tu amor por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre Por siempre Por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre Y yo quiero ser tu amor por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre Por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre Por siempre Tu amor Por siempre